Muy buenas a todos chavales, soy Ken y hoy os traigo un nuevo vídeo para el canal de MambaZoo y he estado desaparecido unas dos semanas, ¿vale? porque bueno, la primera semana he estado que no tenía ganas de grabar ni nada de eso y la segunda es que tuve un problema del ordenador y todo ese rollo hoy, ¿vale? vamos a descubrir dónde están las seis piezas del bugle, ¿vale? la primera es esta, que está aquí y bueno, ahora mismo lo vamos a hacer ¿ves? una de seis las otras, ahora vamos vale, pues me acabo de dar cuenta que tengo un problema es que esto está lleno, ¿vale? que ahora le iré a entregar, ¿vale? y bueno, voy a llamar a la madre para que, porque ese ya es el último o sea, para poder cocinar las patatas mira dale dime que puedo vamos por fin por fin puedo me he tenido que informar y todo, ¿eh? a ver cómo se hacía, pero bueno vale, lo que no sé es cómo sacar de aquí las patatas, pero bueno no sé cómo sacarlo, la verdad primo, vamos a entregar esto porque bueno hay que ganar un poco de dinero que bueno que ahora me voy a dejar 5.000 pavos o sea en un terreno pero bueno vamos para allá hace 400 pavos me han dado y creo que no puedo más no no puedo más bueno vamos a por la primera localización que está muy cerca vale, chavales aquí es todo recto por aquí ahora es vale es izquierda espérate es eso de ahí espérate vale es eso vale esto creo que es la carcasa el chasis vale y vamos con la siguiente localizada la siguiente localización es el de desguace vale y ahora os diré donde es más entre es a la izquierda veréis unas ruedas que son estas que son las del boogie parts wheels que son las ruedas obvio creo que lo he dicho ya 7 veces y vamos vamos a poner aquí adentro y ahora es a la derecha vale pues este coche de aquí que es tirando a la derecha pues este y el interior y ya veremos una caja de estas y será bueno el cuadro el volantito del bug estamos en la siguiente localización y tengo que comprar esto o si no no puedo me ha dolió bastante pero bueno da igual todo sea por un bug y vos vamos a seguir este camino hasta que nos lleve a una casa vale pues ya estamos aquí nos salimos y vale y es esto el motor bueno y el motor uy y más piezas no había visto eso y vamos a explorar ya de paso es que no me fío en verdad espérate vamos a explorar esto que es o sea vale ok supongo que no te viene con gasolina así que voy a ir que ir al pueblo a echar gasolina ok ah se puede ir para abajo que es esto eh un lago cannabis ah vale vale ya se que es esto esto es es que no se si lo puedo decir bueno para lo que tenemos cannabis para plantar ahí esto en verdad no se ni para que sirve pero bueno bueno una caseta o sea tranquila y chill bueno ahora ya hemos acabado y vamos a montarlo bueno vamos a echar gasolina o el bug que no tendrá obviamente es obvio vale pues hemos llegado a la gasolinera o sea esta garrafa es más pequeña no las campanas estoy muy estoy hasta los huevos eh son 10 litros de mierda a ver a ver que nos cuenta voy a coger voy a coger voy a coger el color amarillo para pintar el bug no amarillo y blanco por si no me gusta como queda en amarillo blanco y están oxidadas ¿no? si voy a comprar dos dos botes de pintura de estas como vamos para casa ya a montarlo oh hemos llegado chavales hemos llegado con todas las piezas paramos ya por aquí y nos bajamos el sol es un poco raro pero bueno ponemos estas piezas ojito vamos a ponerle las ruedas es que mira que bonito está guapo está guapo nos queda el volante y todo es que el chasis yo lo voy a montar en el último no hay nada más aparte vale el motor hola ok ok y ya por último no queda nada más ¿no? vale si ya por último es esto vamos lo hemos hecho ya vamos a echarle gasolina y nos vamos y nos estamos yendo ya a dar una vuelta vale 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 si estoy estoy emocionado lo que cuesta conseguir esto ah voy a comprar dos que bonito en verdad vale blanco no si soy muy listo el bot amarillo aquí amarillo como quedará no esto no no quería montar no ha quedado en la mejor forma decirme en los comentarios como queréis que lo tunee si me gusta pues lo tuneo si no no obvio pero bueno da igual donde se entiende esto aquí bueno que hecha bueno vale nos vamos lo lo como corre esto como corre esto no vamos vamos a la al pueblo echarle gasolina que recuerda que le he echado super poca osea el como se dice el coche el bmw no da la sensación de ir rápido pues este si este si que da la sensación de que va rápido que pasada tío tiene que consumir un montón esto no o no vale no se si antes la piedra llena a tope si le llena a tope esto consume más mira 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 porque ha salido cosas azules lo estáis viendo porque sale cosas porque sale humo azul pero yo el buggy no tengo ni idea para qué sirve lo sabéis decírmelo vamos a aparcarlo creo que ya sé dónde que es aquí adentro aunque tendré que cambiar unas rueditas que hay ahí esto por aquí bueno ya ordenaré y yo esto yo soy un chico muy ordenado pero bueno guau guau que ganas tú en verdad por fin tener el buggy como veis no le he hecho nada al coin al bmw no le he hecho nada no sé por qué se ha torcido para el lado no me lo expliquéis eso estaba recto y se ha torcido para el lado pero bueno no hasta aquí el vídeo de hoy y os he ayudado a conseguir las piezas decírmelo en los comentarios suscribiros dale a like y nos vemos en el siguiente vídeo adiós chau chau